Bueno, tenemos aquí, sabe que hubo audiencia en el Senado, este es un link con la página de Martín Noticias y las declaraciones de Elio Arams, el único que viola la soberanía venezolana es el régimen de Maduro que dispara a los propios venezolanos y ha permitido que las fuerzas de inteligencia cubana entren a Venezuela. Es lo que dice. Vamos a escucharlo. La soberanía venezolana es el régimen, el régimen Maduro. El régimen Maduro es el que está disparando a sus propios ciudadanos. Ha permitido a las fuerzas cubanas, a las fuerzas de inteligencia que entren a Venezuela y hacer lo que ellos desean. Estar usando el alimento y la medicina como un arma en contra del pueblo de Venezuela y todas estas artimañas están diseñadas para burlar al apoyo que esta comunidad internacional está dándole a Venezuela. La Guardia Nacional de Venezuela no desea llevar a cabo las órdenes de Maduro y lo que pareciera es que las fuerzas armadas de Venezuela están fatigadas de escuchar estos órdenes de parte de Maduro en contra del pueblo de Venezuela. Hacemos un llamado a las fuerzas armadas de Venezuela para que ellos respondan al clamor del pueblo por libertad y democracia. A ver, sigue la constante de un llamado a las fuerzas armadas. Lo entiendo, pero también tiene su desventaja. Lo que decíamos el otro día era, estás pidiendo, estás queriendo luchar con el ejército del enemigo y evidentemente no ha pasado nada en los altos mandos. ¿Te parece un poco peligroso ese desventaja? Hubo unas bajas, yo creo que interesantes, que no hay que desmerecer cuando no entró la ayuda humanitaria. O sea, se calcula que alrededor de casi 500 funcionarios militares. 700 militares y policías. Es una cifra que Migración Colombia está actualizando siempre. Pero aquí hay que entender que esto es una cúpula muy, muy, muy pequeña, pero muy leal, que es la que está manteniendo en este momento el poder. Porque hay que evaluar qué es lo que ellos están analizando, que pueden perder o pueden ganar si mantienen a Maduro o no. O sea, aquí se sabe que hay redes de narcotráfico, aquí se sabe que hay además alianzas con grupos terroristas como Exvolá. Y además, como hemos reiterado, las alianzas tan fuertes que ha tenido Venezuela el régimen de Nicolás Maduro, no solamente con Cuba, sino también con el gobierno ruso. Entonces, yo creo que aquí el camino es empezar a buscar a sus aliados, porque no importa, y aunque es muy importante, muchos países están reconociendo a Guaidó, como decimos un número, más de 50 países reconocen a Guaidó. Importante es la calidad de quienes están en este momento, que aunque es menor, reconocen a Nicolás Maduro, China, Rusia y Cuba. Entonces, la estrategia de Estados Unidos y Nicaragua, pero hablando de los que son fuertes, de los que pueden tener una decisión definitiva, como en el caso de Cuba, Rusia y China, Estados Unidos está apuntando a cada vez influenciar más a quienes están cercanos al régimen de Nicolás Maduro. Pero, sin duda, esta cúpula que cada vez es más pequeña hace mucho daño. ¿Cómo logras tú, pues, creo que lo que está haciendo el presidente Trump de presionar más a Cuba y de buscar otras sanciones? Hay que analizar en el futuro si estos países, como China y Rusia, están dispuestos a seguir pagando el costo de lo que pueden ser sanciones por parte de Estados Unidos para seguir defendiendo a Nicolás Maduro. Lo que pasa, Raudel, es que el mensaje de Cuba está claro siempre que es, resistan hasta lo último. Y lo van a hacer. ¿Lo van a hacer? ¿Tú crees que...? Lo van a hacer porque... ¿Tú dices quiénes lo van a hacer? ¿Los venezolanos? Sí, porque está Cuba ahí metida en el medio. No hay forma, no hay marcha atrás. Maduro ahora mismo no tiene opciones. Maduro, aunque él quisiera salir, no puede salir porque le cuesta la vida y Cuba no lo va a permitir. Los lazos, quien está manejando los cordeles de Maduro, yo no lo llamaría presidente, dictador. Quien está manejando a esos generales que están detrás de Maduro y a estos guardias que están en los cuarteles, es la inteligencia cubana. Es un mecanismo de terror que durante 60 años ha logrado mantener un dominio en Cuba y lo está logrando en Venezuela. Lo ha logrado en Venezuela desde hace casi 20 años y lo mantiene. A lo mejor por ahí estas declaraciones de Elio Arran sobre que no están discutiendo el futuro de Maduro con Cuba. Ayer aquí contestamos, porque cuando escuchamos lo que dijo Bachelet, esa coletilla que puso al final, nos pareció un tanto desagradable. Hoy el propio Guaidó le contestó. Hemos estado trabajando en la visita no solamente del alta comisionado, sino de todos los que vienen a constatar la situación real de Venezuela sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de sesgo político o ideológico. Así que es importante que la información esté ahí. Los indicadores, la violación de derechos humanos, los informes de ACNUR, de migración, de persecución, entre otras cosas. Así que esperemos que cualquier tipo de comisión, uno no tenga ningún tipo de sesgo ideológico. Y lo segundo, que sea totalmente... ¿Por qué no lo hemos solicitado? O sea, la realidad estaba a vista de cualquiera. Apenas el 28 de enero fue que hubo un tipo de sanción. Los demás fueron a funcionarios corruptos y violadores de derechos humanos. Así que es importante que el alta comisionado se informe mejor. Si usted no está al tanto, lo que dijo la expresidenta de Chile hoy al frente del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, es que las sanciones agravaban la crisis económica y política. El propio Marco Rubio también se vio obligado a contestarle. No hay electricidad, los negocios están cerrados, no hay medicinas, no hay alimentos. Esto se debe al robo que ha estado ocurriendo de parte del gobierno. Estos grupos pequeños de secuaces que están involucrados, conectados con las familias influyentes que están en el poder en Venezuela. En los últimos cinco años han estado ocurriendo este tipo de abusos antes de que estas sanciones fueran impuestas sobre los individuos, no sobre el gobierno ni sobre la economía.